Al hola mis furros y no furros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de By Your Hands Oh si, en el primer episodio, o sea en el anterior, o sea si el primero para... Ay no se ni que estoy diciendo Tuvimos un prólogo muy interesante, bastante cavernícola, bastante curioso Luego despertamos y parece ser que morimos, pero luego revivimos con el poder de la ciencia Por ahorita tengo la teoría obviamente, ya que técnicamente somos un dinosaurio De que simplemente nuestro protagonista de chiquitito, como de muy pequeñito, se cayó en un lago No pudo salir, se criocongeló, o que no sé si, no, no sería eso Simplemente se quedó congelado en el tiempo y más tarde lo revivieron descongelándolo el doctor Y pues bueno, estamos aquí, yendo a la escuela Y ya nos estamos metiendo con el... Nos metimos con el bully y tenemos a nuestro compil Pollo Y el compañero Rino Y bueno, toca ver que pasará aquí Me gusta el título de atrapar un tigre Cuando lo matamos Que a un bully, a los bullies, nadie quiere a los bullies Los bullies son malos, son caca, pero bueno Lo que quedó de la mañana fue bastante sin eventos Terminé con las clases de historia del señor Backer Y entonces... Tuve salud y cálculos después de eso Salud Corría hacia Connor afuera del pasillo de lectura En la estructura de departamento de matemáticas Y él me ofreció caminar, se ofreció caminar conmigo de regreso hacia el salón principal O al salón de comida Dining, porque eso suena como comida ¿Cómo podría reusarme? Esa era mi primera oportunidad de... De ir, de estar con él A ver Varios me dijeron que le pusiera la voz de Troys al señor Pollo Y por varios me refiero a uno Sí, me gusta decir varios cuando solamente me lo ha dicho una persona Vale, no me juzguen Así que tú... Así que tú estás este... Tú estás este en la introducción del señor Baker En la clase de historia del mundo para este año, ¿eh? Eh, sí Hombre, lo siento Tú vas a tener que lidiar con él Especialmente la primera cosa en la mañana Quiero decir Él no era tan malo Más allá de los accionamientos de los tres capítulos que leyó el primer día de clases Bueno, supongo que es como va el primer día Aquí otra lección para ti, joven Las primeras inspecciones no son todo Hmm... Iremi hizo cosas hacia jovencito El comentario jovencito Y entonces le soltó un puñetazo en su dirección ¡Ja! Demasiado lento, pendejo Así que... ¿Cómo están gustando las cosas tan de lejos? Es diferente, pero bastante divertido De hecho ¡Ah! ¿Se está sintiendo enriquecido ya? Mayormente solamente me estoy sintiendo hambriento ¡Joder! ¡Comida! Queremos comida Mira hacia el área de comida Hacia el pasillo del comedor Muchos platillos como humito Y todas las gentecitas Un set dispuesto para los estudiantes para recoger y elegir Este... Cuando ellos van, este... Como quieran ¡Joder! Siempre me hubiera... A mí me hubiera gustado Que mi escuela hubiera algo como en plan de Buffet libre Puedes llevarte lo que quieras, este... Comer y ese tipo de cosas Sería como ¡Ay! ¡Qué delicia! Pero sé que esas cosas no existen En realidad son solamente un mito ¡Ja, ja, ja! Sándwiches y sopas Alitas Rostizados Mmm... ¿En qué estás el... ¿Para qué estás el humor tú? No puedo evitar Pero soltarle una sonrisa ¡Ja! Yo de que... No, yo le preguntó ¿Eh? ¿Para qué estás el humor? Mmm... Cualquier cosa que tú me recomientes Oh... Señor inteligente Ah Me pareció escuchar El evento canónico por un momento Y me asusté Y dije ¡Puta vida! Ya me vino otra vez a pegar al Miguel ¡Ay! ¡Eh! Pienso que voy a agarrar una hamburguesa O algo del... Mac Chris No realmente me siento para algo Que ellos hayan puesto el día de hoy ¿Estás seguro? Quiero decir Ya estamos realmente aquí Y si por... Aparte de eso He estado esperando Por tener un almuerzo con él Hablar y... Platicar Solamente... Solamente salir fuera Podríamos estar comiendo juntos Solo como los viejos tiempos Ah... Sí Voy a tener algunos Este... Asignamientos Que tengo que terminar Para mis clases de más tarde De cualquier manera Así que es mucho más fácil Solamente agarrar algo del... McCurry Y encuentro un lugar en el parque Para estudiar Que intentar... Que intentar ir a donde... En vez de intentar Este hacerlo aquí ¿Sabes? Mmm... Nos quiere abandonar el pollo Nosotros hacemos un show de... Hacemos un show... No, sí No Él hace un show Para buscar alrededor Este... El área Para sentarse más ruidoso O algo así Parpadeo Espera ¿Vamos que tú ya tienes Este... Tareas? ¿Qué pedo? Ja Ja La... Ja La tarea del primer día Hombre Ha sido realmente ocupada Estaría realmente ocupado Trabajando últimamente Así que de alguna manera No la he hecho Ah Dios mío Toda la tarea de verano ¿No? Una sonrisa Triste Hay una sonrisa Y la palmada Y una pal... No Con una sonrisa Y una palmada En el hombro Ay Dios Escucha Antes de que me vaya El gallo Te agarra El agarra del gallo Se pone más firme Y mientras él baja su voz Cuando tú ordenes aquí O en McCree O en cualquier lado En serio Ellos van a darte Un pequeño recibo Junto con tu comida Eh... Sí Sé lo que es eso He visto Esta cosa de recibo Una o dos veces Cuando los científicos Podrían traer sus almuertos Hacia el laboratorio de afuera En ese recibo Tú vas a ver Este... Un código Que te irá Donde la... Donde la comida Ellos vinieron Tú ibas a mantenerlo Y tratar de buscar El código alguna vez Eh... Claro Supongo ¿Pero por qué? Exacto ¿Por qué el código? ¿Qué pasa con el código? Adelante a los hombros Siempre es bueno saber Lo que estás comiendo ¿Verdad? Ah Después de darte De darme otra palmada Eldon pasó lejos De acuerdo Bueno Voy a dirigirme afuera entonces Te veré más tarde Ok Con eso y una ola Connor este Giró hacia su cabeza Y se fue del... Del salón de... O el pasillo Del comedor Bueno Digamos que se fue del comedor Y ya está Ah Raro Después de mirar al gallo Hacer su salida Giro hacia el... El... El buffet Y agarro un plato Tengo que emitir Mi boca ha estado comenzando A salivar Cuando Tomé el... En ir este Sobre este rico y sabroso Pollo frito fresco Que ellos solamente han colocado ¡No! Ay Ay Imagínate Imagínate que estás delante De tu amigo Pollo Eh... Tu amigo gallo Y dices Mmm Sí, pollo frito Mmm Y solamente Te ves la cara de horror De Conor Ahí en plan de ¡Ah! ¡Mi especie! Jejejeje Ay No No seré tan malo Sí Yo Ya le acabo de caer El remordimiento Oh Me muevo Abajo de la línea Y quizás Y quizás una hamburguesa Podría ser una mejor elección Después de todo Jejeje Afortunadamente Yo estoy en una Selección entera Para elegir De hamburguesas Hamburguesas de queso Con o sin tocino Incluso algunas hamburguesas Vegetarianas Para los Primar... Eh... De las... Eh... Para los primarios Ok Una vez que agarro Una buena Y suculenta Hamburguesa Llena de carne Voy por una bebida Desde la línea Hacia la fuente de soda Y trato de encontrar Un lugar para sentarme Había un par de Asientos vacíos Aquí y allá No era... No era tan extraño Comer por mí mismo Lo cual era bastante común Tanto aquí en casa Como en el laboratorio La única diferencia Era el número de los animales Que podrían estar alrededor Ok Quizás podría encontrar Alguien con quien sentarme El doctor Abraham Dijo por sí mismo Que necesito experimentar Socializar con otros De mi... De mi grupo de edad Toda mi vida No solamente Realmente he tenido A Camille como amigo Y a Connor Cuando éramos críos Quizás debería de ir A conocer A alguno De mis compañeros estudiantes Tomo una mirada Alrededor Muchos animales Todos hablando Con otro Charlando sobre clases Con lo que hicieron Durante la noche Lo que sea Que más Que ellos tengan Todos en común Vaya por Dios No realmente No veo a nadie Que tomara una particular Para aproximarme Más allá De aquella orca Sentándose toda Por sí misma En aquella pequeña mesita En la esquina En el comedor Él tenía su cabeza Baja Mirándose el plato Mientras Este Picaba su comida Eh Pareciéndome a mí Como que no tenía Ningún amigo Tampoco Al menos Nadie estaba Alrededor de él Hmm Oh Teta de chiquita Debería acercarme A la orca Eso es un Sí o no Vale Ok Me siento yo solo La pequeña Ha dicho Que no interactué Con la orca Vale Tengo todo el semestre Mis platos Todos Este Con Donde lo ponían Los otros estudiantes Tengo que ir a mi siguiente clase Después de todo Ok Y el día continuó en adelante Tuve biología Después del almuerzo Entonces Una práctica De banda de jazz Después de eso El doctor Abraham Este Me dio valor Para que aprendiera Intentar un instrumento Y decidir Con la trompeta No realmente Sé que esperar Pero es la primera lección Al menos Fue bastante divertida Entonces Después de que Todo estaba hecho Y terminado Era libre Por el resto del día Yey Pero en vez de estar Vagando alrededor del campus Me dirigí a donde Camil Él dijo que El centro estudiantil Estaba Así que hice mi camino Hacia el edificio de historia Estaba un poco Vergonzado Sobre lo que Ha sucedido Más temprano Y quería disculparme Quizás pedirle Profesor Si podría Ayudarme A aprender un poco Así que en vez de Así que me dirigí Hacia adentro Y fui al segundo piso Donde estaba La facultad De oficinas Veamos Profesor Baker Profesor Baker Ahí Finalmente Encontro la puerta Con el nombre Del profesor Baker En la etiqueta Prendan Levanto mi mano Para tocar Listo para Para llamar Y pedir entrar El sílabus Había dicho Que él tenía Horas de oficina Alrededor de este tiempo Así que Él debería estar disponible ¿Quién es? Meto Mi cabeza Comenzando No Yo meneo mi cabeza Mirando hacia la puerta Delante de mí Eso sonó como El señor Baker ¿Verdad? Pero ¿Estaba algo sucediendo? Oh Me recuesto Contra la pared Y espero Para que él termine Lo que él está haciendo O decido Volver más tarde Quizás otro día Sí Yo Eso sonó Muy polno Así que No gracias Adiós Lo que sea Que estaba pasando ahí Probablemente no es lo mejor Interrumpirle Yo Regreso Me voy de la puerta Asegurándome De ser tan callado Como sea posible Entonces giro alrededor Dirigiéndome escaleras abajo Y saliendo de la estructura Adiós Lo pude evitar Pero preguntar Solamente lo que el visonte Estaba haciendo ahí Para hacerle Gemir y jadear De esa manera Sí Yo tampoco quiero saberlo Tengo un par de ideas Y Yo podría pensar Bastante en profundidad Sobre alguna de esas posibilidades Pero al mismo tiempo No quiero saltar a conclusiones Quizás solamente Estaba haciendo estiramientos Sí Estiramientos Así se le llama ahora ¿Ah? Algo bastante profundo Bast Algunos Bastante profundos Y muy entusiastas Estiramientos Sí Claro Míntete a ti mismo Tú sabes lo que estaba ahí Dreitz Yo Me saqué a mí mismo De aquellos pensamientos Sin importar qué Yo probablemente No tendría ninguna oportunidad De encontrarme con señor Biker Hasta más tarde Ya 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 Así que en vez de eso Me voy a la biblioteca Para comenzar a Leer mis asignamientos Estaba por la mitad A través del primer capítulo De mi libro De texto Cuando Camil Llamó Hey hombre Eh ¿Dónde estás justo ahora? ¿Ah? Yo Moví mi Una Yo estaba con una mirada Confusa De uno de los Bibliotecarios Manteniendo mi voz Estaba mirando Hacia uno de los Bibliotecarios Y mantuve mi voz En bajo Es en la librería ¿Por qué? Solamente acabo de terminar Este con la práctica De fútbol ¿Por qué no te encuentras Conmigo? Así puedo mostrarte Algo más ¿Quieres este Venir al campo De práctica? Solamente es una Caminata corta De la biblioteca ¿O podría encontrarme Contigo en la Eh En las yardas? Estoy bien con cualquier Cosa que tú elijas Hmm Eh ¿Puedo encontrarme Con él en el campo De práctica? ¿O esperar? ¿O esperar por él En la cancha? Hmm Que suena menos Soso Señores Podríamos ir Encontrarnos A Con él En la huella De práctica Hmm Eh ¿Qué tanto está Desde la librería? Hmm Tú vas a mirar Las puertas principales Girar a la derecha Y Ve directo Hacia adelante Y abajo Del camino Tú Literalmente No puedes fallarlo Te veré en un rato Hombre Eh Sí Te veo luego Cuelgo Y con una mirada Y disculpa Hacia la bibliotecaria Hago mi camino Para seguir Las direcciones De Camil De Hacia las puertas Principales De la biblioteca Hmm Aquí está El campo de práctica Estaba claramente Era claramente enorme Tenía su propio Bloque de campus Con eso supuse Que era Que era un complejo Era bastante complejo Algo Era un complejo Atlético Que Iba Cruzando Desde una Hasta incluso Una carretera A un lado Wow Yo nunca tuve Un campo Tan grande Mientras estudiaba Dios mío Que escuelas Más pedorras A las que me metía Una de ellas Era una ruina Tal cual No sé Si los salones Están cayendo A pedazos Hmm Viejas Este Sillas de madera Se habían colocado En la Línea Del Campo de hierba A sí mismo Supongo que Para el equipo Para los miembros Del equipo Para mirar O reposar Durante la práctica Algunos machos Este En el fútbol Estaban saliendo Junto con aquellas Estaban hasta alrededor De aquellas bancas Hablando con uno Y el otro Riendo como si estuvieran Bromeando alrededor Y eso sonaba como Los ancianos Cuando están dando Puntos a los nuevos Camila estaba en el centro Del grupo Brazos cruzados Con su pecho Y Todas Con su pecho en alto Eh Bueno Y sus brazos cruzados Sobre su pecho Más bien dicho Con esta gran sonrisa En su rostro Tan pronto como él Atrapó una vista De mí Aún así Él rompió Fuera del grupo Y trotó Hacia acá ¡Ay Dios mío! ¡Salam! Llegas aquí Bastante rápido ¿Ah? Ah Asintí Agradeciéndole Con la sonrisa Ey No quería mantenerte Esperando por tanto Eh Lo aprecio Eh Hombre Yo y los chicos Solamente hemos terminado Güey Vea Y se toma un asiento En Ey Camil Vamos a dirigirnos Por ahora ¿Tú estás viniendo? ¡Ostras! Un osho Un panda ¡Ostras! A ver Podría no ser un panda Pero tiene pinta de panda Está todo gordito Y los pandas Tienen tendencia A estar gorditos Excepto el que vi en Beastars Ese panda no estaba gordito Y tampoco mi chiquita Ella está sabrosa Ay Me amarañó Con su garrita Au Un oso Salió también del grupo También Probablemente para ver Qué pasaba Eh Sí, sí Estaré un segundo De acuerdo Solamente Solamente quiero que sepas Que el coach dijo Sobre nosotros Tomando demasiado tiempo En el salón de taquillas Pero mejor mantenerle Eh Pero mejor que te apresures A ducharte Que no Será mejor que tú te prepares Este Para mostrarlo en el campo Rashed Ah Le acaba de nalguiar El oso carcajea Entonces llega hacia abajo A A Entonces le da Al carcadán Al señor Dinoseronte Una poderosa Nalgada En el culo Sí Ah Estás sonrojado Qué lindo Él Él rió Grande Y le soltó Un polletazo Al oso Lo cual otro animal Lo esquivó Con una carcajada Antes de trotar lejos Entonces Camil Giró hacia ti Así que Sí Él aclaró su garganta Voy a ducharme Y cambiarme realmente rápido Tú puedes esperar aquí ¿Verdad? Claro Puedo hacerlo Estás tú Ah Antes de que pueda terminar Él giró Y hizo su camino De regreso Hacia el grupo Esperando Quizás él no me escuchó Mira Camil Ir a sus compañeros De cup De cup De equipo Dirigirse hacia El complejo Atlético Aun charlando Y Riéndose alrededor El uno al otro Entonces tomó un asiento En las bancas Para esperar A por el carcadán Ya probablemente Eso probablemente Duraba tanto tiempo Él dijo que solamente Hintaba una ducha Y cambiarse después de todo Ah Estaremos bien Él se miraba Bastante ardiente Sudoroso De todo Por todas sus horas De práctica de fútbol Pero Pero Dreitz Y no podía parar De pensar sobre Esa nalgada En su culo Que su compañero de equipo Le había dado No la manera De que Pasta alrededor Pero Se veía bastante Firme Y saltó Junto Y saltó Con aquellos Pantalones Prietos De fútbol Mientras él y los otros Se dirigían al salón De taquillas Joder Deje de mirarles El culo Por dios Dreitz Todos aquellos Hombres Musculosos Desvistiéndose Quitándose las ropas Juntos Duchándose juntos Húmedos Y desnudos Acariciándose A sí mismo Bajo el agua caliente Juntos Ah Me rompo a mí mismo Fuera de ese tren De pensamientos No No sé lo que Puedo haber venido O podría venir Quizás solamente Sigo pensando Sobre los Aquellos sonidos Que escuché De la oficina El señor Baker He estado Alrededor He estado Dejándome llevar Bastante De veces Antes Por supuesto En cualquier En cualquier momento Que miraba Polno Online O solamente Por mi imaginación A Después de todo Yo Soy un fuerte Y saludable Posadolescente Masculino O eso es lo que El doctor Abraham Ha estado diciéndome Durante mi Año de Físicos En el laboratorio Aún así Aún así Solamente Solamente He hecho Sentido Para experimentar Solamente He tenido Sentido Para experimentar Ciertas Urgencias Nunca he mencionado Ninguno De los Investigadores Sobre aquellas Urgencias Que eran Directamente Hacia otros Machos Pero Ey Camille era Diferente Aún así Él era mi Mejor amigo No te voy a pensar Sobre él En esa manera No importa Que tan Gran Y constituido Él se ha vuelto Por los años O que tan Firme Forma Tiene Y todas Sus ropas Estaban Encajándole Dejando Bastante Mucho Nada más Que su Cuerpo A la Imaginación O que tan Que tan Bien Ese Carcadán Masculino Huele O que tan Brillante Y alegre Es O cuanto Me gustaría Acercarme Más Hacia él Su Grueso Brazo Alrededor De Mi Su Pecho Musculoso Creciando Mi Hombro Ay Dios Mío Pero André Por Dios Con Gruñido De De Pelea Me Presiono Mis Piernas Juntas Y Y Me Me Controlo Con Esperanza Cualquier Que se Mirando Mi Camino Solamente Pensaría En No Está En Solamente Pensar De Que El Almuerzo No Estar Atrayendo Nadie Conmigo Con Esperanza Nadie Poder Se Hace Cuenta De La Tienda Temblorosa Que Me Las Arreglé Para Meter En Mis Pantalones Oh Oh Eh Estás Bien Drakes Ah La Manera En Que Salté Y Gruñí No Asustado Fue Probablemente Bastante Divertido Por Para Ser Observado Por Por Un Testigo También Probablemente No 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 Segurando Que Fuera Camille Bien Estoy Bien ¿Cómo Estás Tú? Ok El Carcadán Miró Hacia Bajo Hacia A Mí Con Una Ceja Levada Hacia Arriba He sido Atrapado En Mis Pensamientos Supongo Que No Le Escuché A Exproximarse Es Al Menos La Vergüenza Ha sido Levada Mientras Él Está Ayudándome Al Menos La Vergüenza Está Bañándome A Través De Yo Ayudando A Tomar Este De Mi No Tan Pequeño Problema Oh Dios Mío Menos Mala Vergüenza Le hizo Bajarle La Cosa Me Levanto Y Me Limpio A mí Mismo Entonces Aclaro Mi Garganta Antes De Tratar De Darle Una Sonrisa Lo Siento Pensé Que Era Pienso Que Es Algo Que Comí En El Almuerzo Si Siente Lo Mejor Ahora Cierto Me Está Dudando De Nosotros Señores Después de Otro Momento De Mirarme Arriba De Abajo Levanta Los Hombros Así Que Estás Listo Creo Si Donde Vamos Dirigirnos En Siguiente Lugar Al Centro De Estudiantes Que Tu Dijiste Si Para Que Te En Lugar Quizás Podríamos Quizás Ver Y Si No Podemos Este Quizás Ver Si Nosotros No Podemos Darte Un Grupo Podemos Firmarte Para Meterte Para Un Este Grupo De Estudiantes O Dos El Carcajeo Yo estoy Preparado Yo estoy Realmente Agresivo Que Tu Padre Te Está Dejando Atender El Colegio Aquí Quiero decir No Quiero Que Tu Permezcas Enrollado En El Laboratorio De Tu Vida Verdad Ah Ay No Pincha Alarma Otra vez Viene A tocarme La Inexistencia Gracias Ay Me Alarma Salir Aquí Afuera Y Sobresocializar Haciendo Amigos No Que No Sean Solamente Yo Y Connor Una Sonrisa El Carcadan Da Al Centro De Mi Pecho Un Ligero Puñetazo Realmente Realmente Me Gustaria Salir Contigo Hombre Pero Tu Tienes Que Ir Hacia Adelante Y Esparcir Tus Alas Este Por Ti Mismo Alguna Vez Sabes Supongo Solo Pérate Conmigo Y Estaremos Este Tu Tendrás Cargas De Bastantes Amigos Y Hablando De Lo Cual Hey Por Aquí Quien Habla El Giró Y Llamó Mientras Hacía La Última Parte Hacia Un par Que Estaban Cortamente Lejos De Nosotros Levantando Una Mano Para Saludarles A Ellos Oh El 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 Lobo Este Y El León Chon Los Agradables Los Amigos Del Bully Ay Que Bien Gracias Camil Yo También Te Quiero Gracias Me Estás Diciendo Que Me Tienen Que Hacer Bull Imperfecto Oh Que Pasa Camil Y Es Cuando Los Dos Se Dan De Cuenta De Mi ¿Qué Es Lo Que Él Hace Aquí Todo Lo Que Puedo Hacer Mirar Hacia Camil A Wade Y De Regreso Otra Vez Espera ¿Tú 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 Estás Pensando Sobre Una Palma Corta Una Palmada Corta Mis Palabras Camil Ríe Brillante Y Tan Alegre Como Siempre Voy a Estarle Mostrando Dress Alredor De Aquí Del Campus Un Poco Más Usted Chicos Quieren Venir Con Nosotros Ah Lian Se Levantó Los Hombres Completamente Dimisivo Wiat Fue Una Vez Estuvo Una Vez Más Gruñendo Y Dándome Una Mirada Comencé Miré Regreso Hacia Lobo En Plan Hijo De Puta Ambos Mi Mandíbula Y Mis Hombros Están Tensos De Acuerdo Ustedes Dos Su 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 El Me Dio Un Gruñ Eh El Me Nos Nos A Gritado Igual Tiene Una Mirada En Plan De Que Ustedes Chicos Empezaron Con El Pie Equivocado Pero Eso No Para Mantenerse En Las Gargantas Del Uno Al Otro Hey Tu No Estabas Ahí Cuando Este Chico Fue Le Tuvo Poco Respecto A Tucker Hombre Pero No Hubiera Dicho Nada Si No Hubiera Sido Tan Imbécil En Serio Para Ambos De Ustedes El Deja Ir Mis Hombros Entonces Toma Un Paso Hacia Adelante Para Permanecer Entre El Medio De Yo Y El Lobo Mira Driggs Es Mi Amigo Así Que Realmente Me gustaría Que Estos Chicos Se Llevaran Bien El Uno Con El Otro Al 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 Menos Estar Calmados Vale Pero Yo No Quiero Me Intentaron Hacer Bullying Nada Más Llegar Me Vieron Y Me Atacaron Entonces El Giró Para Mirar Hacia A mi Rogante O Algo Así Con Rogantemente Y Lo Mismo Va Para Ti Sé Que Toker Puede Ser Un Mont Puede Ser Bastante Para Llegar Pero Estos Dos Son Geniales Necesito Salir Con Ellos Para Con 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 Por Favor Demonios Nunca Puedo Argumentar Contra El Carcadán Cuando Pone Ese Rostro Vale Lo Siento Sobre Antes Disparo La Última Parte Hacia Wiat Y Al El Asintió Vagamente En Mi Dirección Bueno Fue Algo Supongo Y Por Wiat Y Por Wiat El Lobo Mantuvo Sus Arejas Pegadas Levantadas Contra Su Cabeza Algo Así Venga Wiat Al Menos Dejó Un Sultó Un Pesado Suspiro Vale Vale Lo Siento Sobre Más Temprano El Cruzó Sus Brazos Sobre Su Pecho Si Kami Dice Que Tú Eres Cool Entonces Supongo Que Puedo Darte Una Oportunidad Eso Es Todo Lo Que Estaba Pidiendo El Empujo Al Lobo Más De Cerca Así El Podría Darle A Ambos Una De Nosotros Una Palmada En El Hombro Así Que ¿Qué Estamos Esperando Vayamos Vaya Supongo Que Ahora Está Esparciéndose Teniendo Esta Estructura Localizada En El Centro Del Campus Así Que Podría Ser Llegado Por Cualquier Lado Imagino Mientras Aproximábamos Kami Me Contó De Que Había Mucho De Cualquier Cosa Sobre Todos Los Estudiantes Que Podrían Necesitar Hacer Este Subida De Colegio Más Cómoda Un Lounge Gigante Para Relajarse Después De Conferencia Para Reuniones Y Sesiones De Estudio Y Una Tienda De Libros Que También Este Carga Con Suplementos Tanto Para Clases Y Dormitorios Bien Ostras Esta Esa Esa Super Preparada Para Todo Incluso Hay Un Restaurante Café Para Aquellos Que No Tienen El Tiempo Solamente No Quieren Comer En El En El Comedor W Fue Bastante Rápido En Saltar Adentro Diciendo De Diciendo De Que El Lian Y Tucker Siempre Salían Este Aquí Después De Las Clases Y La Práctica De Fútbol Con Solamente Yo Voy a Mantenerme Lejos Del Área Para Todo Costo Solamente Pensé Que Podría Comenzar A Salir Alrededor También Bueno Hay Que Ser Amables Señores Camel Bastante Insistió En Nosotros Quedándonos Solos Tan de Lejos Al menos Lian Y White No Fueran Tan Malos Como Tucker Alrededor Incluso Si Nosotros No Terminamos Volviéndonos Los Mejores Amigos ¿Por qué Debería Dejar Que Terminar Donde Yo Puedo No Puedo Ir A Un Campus Tengo Bastante Ya Tenía Bastante Regreso En Casa Muchas Gracias Quiero Ir A Todos Lados En El Campus De La Universidad Solamente Yo Era Otro Estudiante Y Los Estudiantes Se Supone Que Ser Capaces De Salir A Donde Sean Y Relajarse En El Centro Estudiantil ¿Verdad? En El Centro Estudiantes Camil Lideró Nuestro Grupo Adentro El Lugar Parecía Bastante Lleno Ya Tiene Sentido Desde Que Las Clases Regulares Ya Habían Terminado Por Esta Hora Aquellos Grupos De Estudiantes Que Camil Había Mencionado Ya Se Estaban Colocando En El Área Principal Termine Siendo Uno Al Lado Del Otro Sentados Detrás De Las Mesas Mientras Salían Y Iban Mirando A los Que Pasaban Algunos De Los Animales Que He Visto En La Banda Aparentemente Están Tratando Formar Un Grupo Por Si Mismos Y Les Doy A Ellos Una Ola Pero Supongo Que Ellos No Me Vieron Me Ignoran Por Ser A Dinosaur Verda Wyatt Nos Arrastró A Donde Algunos Grupos De Deporte Estaban Reclutando Así Podría Hablar Con Alguno De Los Machos Del Equipo De Fútbol Charlo Con Ellos También Mientras Permanecía Cerca De Mi Había Algunas Fraternidades Sororites No Se Que Sea Sororite Club Sociales Club De Hobbies Incluso Uno o Dos Estudiantes Que Eran Activistas De Grupos Joder Que Chulo Porque Eso Nunca Lo Tuve Cuando Estudiaba Porque Nunca Hubo Algo Así Pequeña Porque En Nuestros Países Nunca Hay Nada De Este Estilo Tan Guay Porque Nosotros Tenemos Bullies Solamente Terrible Aún Así Juzgando Por Juzgando Por El Por Qué Tan Limpio Está Alrededor De Todo Este Lado No Muchos Otros Animales Puedes Estar Interesados Ah Espérate Esta no era La La Maestra O Algo Así Yo Tuve Un Sentimiento De Lo Siento Por Todos Que Están Tratando De Darle Una Ola A Otros Estudiantes Para Venir Solamente Para Que Ellos Tomen Una Para Que Tomen Una De Sus Gigantes Poster De La Gente Salvaje Son Personas No Propiedad Girando Lejos Ok Por Puñetero Por Supuesto Parpadee Mira eso Dice Lobo El Estaba Refunfuñando Mientras Miraba Un Animal Particular Vagando A través De La Multitud A Través De La Multitud Que Finalmente Dejándose Ofrecer Este Ofrecer Este Posos De Papel De Ayuda O Algo Así Que Supone Que Le Está Haciendo Probablemente Anunciando Alguno De Sus Puñeteros Shows El Lobo Ronco Shows Camil Este Tosio Y Entonces Te Soltó Una Pequeña Risa Afilada Algo Así No te Preocupes Por ello Venga Vayamos Hey Ben Tu Trae Tu Puñetero Culo Por Acá Ostras El Kiwi Uy Se Le Ve Medio Arrugada La Cara O Solamente Soy Yo Creo Que Es Por La Estética Del Bicho Que Darks Ostras Tiene Tiene Un Tiene Un Coso De Estrella De Colgante Me Recuerda El Que Me Regaló La Pequeña Ligeramente La Pronto Como El Vio A Wyatt El Bicho Negro Soltó Un Suspiro Pesado Entonces Deslizó A través De la Multitud Hacia Nosotros Es Vlad El Mantuvo Su Voz Baja Incluso El Tono Mientras El Se Metía A Si Mismo El Le Dio Lobo Una Mirada Muerta Que Es Lo Que Tu Quieres Wyatt Quiero Quiero Saber Por Que Tu Estas Yendo Alrededor A Traves De La Luz Del Día Que Tu Te Quemarías Si Tu Fueras Al Sol El Dijo Vlad El Supuesto Vlad Solamente Giró Sus Ojos Y Mantuvo Uno De Los Deslices Que El Estaba Tratando De Pasar Slips He Terminado De Hacer Este Show Para Freaks Esta Noche Y Pensé Que Vería Y Yo Que Pensaba Que Vería Cualquier Cosa De Ustedes Este Tiurnos Si Tenían Algún Gusto Para Algo Tan De Lejos Me He Sentido Decepcionado Me Recuesto Y Susurro Hacia Camil Ah Que Es Freaks No Te Preocupe Sobre Eso Incluso Pensaba Que Camil Trató De Shush Arme Parece Como Que El Veltour Había Escuchado Mi Pregunta Es Un Club Cerca Del Campus Un Lugar Para Animales De Gustos Refinados Que Dejan 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 Que Dejan Que Dejan La Verdad De Si Mismos Florezcan Ah Aún Seguían Con Ese Tono Siguiendo Con Aquella Voz Rasposa Y Con Aquella Mirada Muerta Así Que Básicamente Un Lugar Para Aquellos Que No Son Como Aquestos Dos El Este Movió Su Cabeza Hacia Wiat Y Lion En Dirección General Che Un Lugar Para Chicos Como Tú Te Refieres Puñetero De Freaks Raros Vistiéndose Con Sus Trajes Super Raros Bailando Alrededor De Esta Música Rara Yo Me Quedo Callado Yo No Digo Nada No Digo Nada Pero Yo No Me Meto En Pedos Considerando La Mirada Que Camille Me Estaba Dando Probablemente Era Mejor Mantener Mi Cabeza Hacia Abajo Por Todo El Tiempo Así Que Eso Significa Que Estás Interesado Colega ¿Tú Crees Que Quiero Ver Eso El Lobo Gruñó Dejando Que Su Lengua Saliera Entre Sus Dientes Vlad Miró Hacia Lian Con Una Ceja Levada Aún Así ¿Y Tú Podría Dejar La Degeneración Para Ti Y Tus Personas Si no Te Molesta Vaya Como El Mundo Podría Yo Saber Que Tú Dirías Algo Como Eso El Volturo Soyosa Algo Así Olfatea El Ni Si Se Molesta En Ofrecerle A Camille Un Slip El Carcadan Aclara Su Garganta Y Me Agarra Por Un Hombro De Cualquier Manera Buena Plática Venga Chicos Vamos Hacia El Restaurante Necesito Rellenarme Después De La Práctica Si El Me Da A Mi Lian Y A Wyatt Una Sonrisa Arrogante Firme Ah Si Supongo Divértete Con El Resto De Los Freaks Black Lo Haré Dejo Que Camille Me Arrastre Hacia El Restaurante Dejando Al Vulture Detrás El Mesa Sentarme Una De Las Mesas Lian Se Únese A Mí Mientras Wyatt Y El Carcadan Van A Por Algo De Orden Algo De Comida El León Parece Empieza A tocar Con Agarra La Mesa Mirando Sobre Mí Tiempo A Tiempo ¿Qué Pasa? Así Que ¿Cómo Te Estás Colocando En La Vida Del Campus Bastante Bien Supongo Bien Eso Es Bueno El Típico Silencio Incómodo ¿Cómo Tú Dijiste Que Conociste A Camille Exactamente? Eh Crecimos Juntos ¿Tú Lo Hiciste? Ahora Él Murmura En Pensamiento Mirando Sobre Mí Ya Veo De Acuerdo Entonces ¿Qué Supone Que Eso Significa? Antes De Que León Pueda Responder Camille Y Wyatt Regresan El Carcadan Había Agarrado Sí Mismo Una Ensalada Masiva Mientras Tanto Él Lo Había Traído Un Gran Contenedor De Por Con De Pollo Palomitas De Pollo Uy Eso Debe Estar Rico Y Ya Estaba Mordiendo Un Pedazo De Estaba Monchándose Un Pieza Tras Pieza Hey Venga Guardar Algo Para El Resto De Nosotros Cuidate Se murmura Alrededor Con su Boca Llena No Puede Evitarlo Está Tan Bueno Mejor Que S C S T S Un Tragado Tragodiblemente Yo No Dije Eso ¿Quieres ¿Quieres Este Algo Drax Él Me Da Un Contenedor Hacia A Mí Claro Gracias Agarro Unas Cuantas Piezas Para Mí Mismo Metiéndolas En Mi Boca Y Realmente Están Bastante Buenas El Sazón Era Delicioso Y La Carne Era Genial Y Jugosa Podría Dejarme Parar En El Centro Estudiantil Para El Almuerzo Alguna Vez En Al Otro Momento Después De Todo Así Que ¿Dónde Vamos Ahora? Camilo Levantó Los Hombros Quiero Decir Creo Que El Tour Está Bastante Bien Hecho Podemos Dirigirnos A Los Dormitorios O Quizás Este A La Frat House Y Salir Allá Fara Por Un Rato De hecho No Tocker Dijo Tu Teléfono Comenzó A Sonar El Carcada Lo Saco Y Miró Hacia La Pantalla Y Salam Tucker Solamente Estábamos Hablando Sobre Ti Si Claro De 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 Dame Un Segundo El Bajó Su Teléfono Y Nos Lo Puso El Resto A Nosotros Así Que Chicos Parece Como Que La Fiesta Va Estar Iniciando Dentro De Poco Después De Hell Yeah Dile Que Vamos A Estar Ahí Claro Pero Podrías Este Te Gustaría Venir Con Trades Vamos Este Para que Puedas Acostumbrarte A la vida Al colegio Después De Todo Y Que Mejor Manera Que Una Fiesta Podrías Encontrarte Con El Resto De Los Chicos Y Podríamos Salir Todos Juntos Quizás Incluso Podríamos Ir En La Noche Y Podría Realmente Bien El Carcadan Este Menea Sus Hombros Hacia Mí Bueno Menea Sus Cejas Hacia Mí Insinuándome Algo Probablemente No es lo que Yo estaba Pensando Sobre Ello Pero Nací Yo Me muevo En mi Asciente Y empiezo A hacer Un show De Murmurar En pensamiento Solamente Escondiendo La Repentina Urgencia Del Calor En las Escamas Cruzando Sobre El Puente De Mi Hocico Entonces Agarro Otra 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 Palomita De Pollo Para Retrasar Por un Tiempo Más Masticando Y Tragando Antes Que Pueda Responder Aún Así Mi Propio Teléfono Sonó Unas Cuantas Vez En Mi Bolsillo Ah Un Segundo Cándor Me había Mandado Un Mensaje Hey Drake Te Importa Encontrarte Conmigo En Un Rato Hay Algo Que Neito Hablar Contigo Sobre Y Es Realmente Importante Ah Ahí Estaba Cuando Me De Cuenta De Que No Había Visto Al Pollo En Ningún Lado Alrededor Desde La Hora Del Almuerzo Admito No Pude Evitar Pero Sentíme Un Poco Mal Por Olvidarme De Él Especialmente Desde Que Esta Era La Primera Vez Que Fuimos Capaz De Vernos El Uno Al Otro Después De Vídeo Dreads Pues Vamos Con Camille Lo Siento Connor Lo Siento Pollo Será Para Otro Momento Tu Oportunidad Sabes Que Seguro Estoy Dentro Genial Solamente Déjame Asegurar De Que Tucker Está Bien Con ello Él Levantó Su Teléfono De Regreso A Oído Hey Hombre ¿Te Importaría Si Traigo Alguien Conmigo Dreads Tú Sabes El Chico De La Mañana Mira Entiendo Eso Pero Realmente Me Gostaría Que Él Estuviera Ahí También Solo Darle Otra Oportunidad De Acuerdo Eh Si Lo Prometo Así Que Increíble Estaremos Ahí En Oh Oh Está Seguro Que Quiero Decir No No Lo Entiendo Solo De Acuerdo Hombre Si Esto Se Seguro Si Hasta Luego O Suspir El Carcada En Cuelga De Acuerdo Así Que Él Está Bien Con Que Drake Se Esté Viniendo Pero Él No Quiere Que Mucha Gente Él No Quiere Tener Tanta Gente En La Fiesta Así Que Lo Siento Lion Ah Él Le Da León Una Sonrisa Malvada Oh Ya Veo Espera Eso Está Estoy Bien Lian Se Levanta Ajustando Su Camiseta Se Empare A Si Mismo Entonces Le Dan Nostres Un Asentimiento Había unos cuantos Este Mandados Que Quería Llevar De Cualquier Manera Así Que Esto Funciona Bien Conmigo Los Veré Ustedes Chicos Este Mañana Con Con Eso Él Giró Sobre Sus Pies Y Camino Lejos Aun Así Él Podría Traerse La Multitud Y Salió Fuera Del Centro Estudiantil Witt Miró A Lion Retirándose Mientras Hacia Camille Entonces Regreso Hacia Todo ello Con Las Orejas Hacia Abajo Planas En Lo Alto De Su Cabeza Garganta Restringida Lo Que Como Que Estuviera Tratando Suprimir Algo Mientras Tanto Todo Lo Que Podría Hacer Sentarme Y Parpadeando Solamente Lo Que Cae Suceder Camille Deberse Dado En Mi Confusión Pero Solamente Movió Su Cabeza Con Otro Pesado Suspiro La Familia Tucker Ha Tenido Esta Cosa Donde Ellos No Permiten A Demasiados Otros Animales Alrededor Que Es Más Que Una Sola V No Es Nada Personal Solamente Seguridad Espalda Y Me Ofrece Con Una Sonrisa De cualquier Manera Será Mejor Dirigirnos Venga Dreids Venga Weird Ah Si Vaya Bueno Chicos Nos vamos A la Fiesta Sin El León Le dijeron No puedes Entrar A la Fiesta Ya Me Estaba Cayendo Bien Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Nuevo Capítulo De By Your Hands Te Agradece Muchísimo Que Me Hayan Acompañado En Este Nuevo Capítulo Si Mucho Más Que Decir Aquí Se Despide Su Compañero Dergo Más Que Ver Cómo Irá La Fiesta Probablemente Irá Muy Bien O Muy Mal Hasta La Siguiente Adiós Mi Furro No Furros Bye 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 Siguiente 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 Muminium